Hola a todas y todos, en este video les voy a enseñar como lograr este look inspirado en el maquillaje de Ariana Grande en el video Side to Side. Primero voy a maquillar mis ojos, así no mancho el corrector ni tampoco la base. De esta paleta voy a tomar una base oleosa y la voy a aplicar sobre todo el párpado para que me dé una tonalidad más pareja y me ayude a prepararlos también para las sombras. Con el dedo anular voy a difuminar muy bien esa base para que no queden las marcas de la brocha y lo hago con mis dedos porque el calor corporal me va a ayudar a derretir un poquito ese producto. Ahora voy a maquillar mis cejas y lo voy a hacer con un delineador en gel y una brocha muy pequeña que me permite trazar como los pelitos. Con la misma prebase de sombras y una brocha plana voy a pulir muy bien la línea inferior y también la línea superior de mis cejas para que queden muy bien definidas. Para finalizar las cejas las voy a cepillar con pestañina transparente para que así se fijen y no se despeluquen en todo el día. Voy a difuminar de nuevo la prebase de sombras porque como no la había sellado se acumuló un poco en los pliegues de mi párpado y para sellarla voy a utilizar un polvo suelto con una brocha redonda de pelitos muy sueltos. El primer color que voy a utilizar es este rubor rosado y lo voy a aplicar con una brocha redonda para difuminar. Esta sombra me va a servir como tono de transición entre los colores que hay en el párpado móvil y el color del hueso de la ceja. Para darle más profundidad voy a utilizar esta tonalidad como magenta es un morado pero en realidad no se transfiere así al párpado. Entonces como mi plan con esa sombra morada no funcionó voy a tomar esta sombra de la paleta de 56 colores de Dolce Bella que es mate y me va a ayudar a darle más profundidad a este maquillaje. De la misma paleta voy a tomar un tono morado más oscuro y con una brocha más definida, más chiquitica voy a aplicarlo solamente en el hundimiento de mi párpado. Y lo voy a difuminar todo muy bien para que no se vea un corte muy duro entre el color morado y el rosado. Como quiero que el color del párpado móvil quede muy vibrante voy a utilizar una prebase blanca y la voy a aplicar con una brocha plana de pelos muy corticos para tener mayor precisión. Como este es un producto cremoso lo voy a difuminar con mis dedos. Sobre esa base blanca voy a aplicar la sombra fucsia con una brocha plana muy pequeñita que me sirve para aplicar la sombra con mayor precisión. Como quiero que la sombra se adhiera muy bien a la base blanca que había colocado antes la voy a aplicar a toquecitos y no como arrastrándola por todo el párpado porque así no se pegaría tan bien. Para darle más dimensión y profundidad a este maquillaje voy a delinear mis ojos con delineador líquido negro. Esta línea en realidad se me hizo muy difícil porque la forma de ojos de Ariana es... no sé, es diferente. Entonces en mis párpados no me gusta cuando la línea es muy gruesa en las esquinas internas como hacia el lagrimal. Pero bueno, como esta es una recreación o una interpretación de ese maquillaje, espero me perdonen la diferencia que hay en los delineados. Hora de limpiar este pequeño desastre que hay debajo de los ojos. Con este mismo pañito voy a aprovechar para pulir muy bien el delineado. Ahora por la magia de la edición ya tengo base y corrector en mis ojeras y voy a darle un poco más de dimensión y como de bronceado a mi piel con este bronceador que es brillante y además es una tonalidad cálida muy bonita que funciona muy bien para mi tono de piel. Con este iluminador y una brocha de tipo abanico voy a darle mucho brillo a mi rostro, aunque no a todo, solamente lo aplico en los puntos altos como los pómulos, el arco de cupido y un poquito en la nariz. Y para que ese polvo no quede como sobre la piel, sino que se vea que es el brillo natural de la piel, voy a aplicar mucha, me voy a bañar en agua de rosas. De regreso a los ojos voy a utilizar el mismo iluminador mezclado con un poquito de la sombra rosada. Y con una brocha pequeña lo voy a aplicar en el lagrimal para que me dé más iluminación y como más brillo y dimensión a los ojos. Ahora los labios. Esta fue una difícil y es mi tercer intento del color porque siempre me quedaba, no sé, diferente. Entonces comencé delineando mis labios con un lápiz. Este es un color rojizo, pues como un café rojizo. Como labial volví a utilizar el beige como café clarito de Bogue, que es el color mocha. Y me emocioné demasiado en la aplicación y quedó bastante claro. Pero entonces para corregir eso y también un poquito de la tonalidad rosada que me dejó el delineador de labios, voy a utilizar un lápiz café, aunque este es un lápiz de cejas. Voy a delinear más que todo la parte externa de mis labios para así darles más dimensión. Y por último voy a aplicar un brillo labial para que así se vean mucho más voluminosos. Ahora sí, para terminar los ojos voy a maquillar el párpado inferior y con una brocha plana voy a tomar esta sombra y la voy a aplicar solamente en la parte externa de la línea inferior de las pestañas. Con la misma brocha voy a tomar un tono un poco más oscuro para darle más profundidad. Ahora sí, por último voy a completar este maquillaje con unas pestañas postizas porque claramente Ariana tenía unas pestañas, bueno no muy claro porque eran unas pestañas muy naturales, entonces decidí aprovechar porque me encantan las pestañas postizas. Me gusta mucho el terminado que dan las pestañas postizas pero no me encanta colocarlas porque sí es un poquito incómodo y es difícil y es cuestión de práctica. Pero bueno, voy a aplicar una capa de pestañina en las pestañas de abajo y un poquito en las superiores para que se peguen de las pestañas postizas y de esta manera se ven un poquito más naturales. Así es como queda este maquillaje, espero les haya gustado mucho y si animen de pronto a hacerlo no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver mucho más contenido. ¡Hasta pronto!